Yeah, soy yo, es para mi, no hace falta presentarme, someday, yeah, oh, yeah He estado pensando como decirte todo esto cuando yo miraba al cielo y pensaste que estoy molesto Desde que te conocí dentro me siento algo bueno y lo que yo siento por ti Ya no me cambia en el pecho y juntos hemos aprendido a olvidarnos del pasado Perdonar nuestros errores y opinar para cambiarlo Tu mirada me motiva, tu sonrisa ni se diga, tu me sube la autoestima, me pone la frente arriba Dar a mi, tú lo eres todo, mi cómplice, mi secuaz, tus ojos medicina y tu fragancia mi paz Y admito que esto es tan poco pa' lo tanto que me quieres Tengo miedo de fallarte porque tengo mala suerte y tengo miedo de morirme, irme Sin darte las gracias de todo lo que hemos pasado, de verdad muchas gracias Si la oscuridad me abraza, tú si eras que me ilumine y voy a rapear para ti, espero que nunca termine Sabes que por ti sonrío, tú me das lo necesario, tus besos, tus abrazos, tus te quiero, los te amo Simplemente no me explico esas vueltas de destino, eres tu mi ángel divino, siempre te llevo conmigo Siempre te llevo conmigo Yo no soy de tanta guerra pero busco hacer las paces, perdona si en ocasiones no te digo mil frases Pero pase lo que pase, quiero yo darte las gracias Lo prometido es de una Sandra, te la debía y es para ti Real love Real love Do your love Pentomania La rica la steel Yeah Oh Yeah Oh ах Gracias por ver el video.